¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Oh, Dios mío! Bienvenidos a su programa de todas las noches Tonight por la noche ¡Y hoy venimos sin miedo! ¡Ay, sin miedo! ¡Vamos a criticar a las personas! ¡Y vamos a seguir comparando! ¡Carola, pero tú estás muy bella! ¡Verdad! ¡Ay, sí, mana! ¡Bellísima! ¡Mana, me llevé del consejo de la Japón! ¡Que ella dijo que podemos comprar empaca! ¿Cómo así? ¡Sí, me compré esto de marca! ¿Qué marca? ¡La barriga mía! ¡Me la marque entera! ¡Ay, mana! ¡Y hoy es jueves de... ¡TvT! ¡Sube tu foto de cuando eras niño a las redes y etiqueta tonight! ¡Por la noche! ¡Ay, mana, pero mira! ¡Vamos a empezar con cosas como virales! Yo vi por ahí como que hay un lío ¡Ceddy, Chelsea! ¡Pileando! ¡Y se ve como que Chelsea como que la manotea! ¡Ay, sí! No, no, pero yo creo que eso no es así porque tú sabes que Chelsea es una niña muy educada en su casa que respeta a su madre ¡Claro que sí! Pero mira, también por ahí anda Chedy que la vi ahí con un tubano en la boca botando muchísimo humo ¿Y tú crees que todo esto será como sonido? No, 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 yo no creo eso de Chedy ¡Chedy haciendo sonido! ¡No, yo no! Eso nunca pasa No, 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 yo no Yo creo que ella está como Carlos Durán haciendo un experimento social ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, mana! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío, mana! ¡Ay, Dios mío, mana! Pero mira... ¡Ay, yo tengo como... Hablando de experimento social, mana! Dime ¿Qué tenemos para hoy? ¡Ay, espérate! Yo no quería mencionarlo pero el día de hoy vamos a empezar a hacer comparaciones porque el otro día estaban comparando con perros ¡Volvemos con las comparaciones! Y yo voy a empezar con las comparaciones con insectos ¡Y el grillo! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! Vamos con algo más soft Vamos a comparar con alimentos ¡Ok! ¡Claro! ¡El ñame sería! ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¿Qué fue? ¡Carola, tranquila! ¡Dios mío! Pero aquí uno no puede decir nada, René ¡Ay, tranquila, tranquila! Mira, tú viste como que el gobierno está como implementando inteligencia artificial como para detectar la corrupción ¡Ay, sí, sí! Yo tengo unos tigres en el barrio que en dos segundos se roban eso ¡Ay, Dios mío! ¡Muchachos! ¿Tú sabes cómo está esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mana! ¿Qué? ¡Ay, yo tengo como un pelo enterrado! ¡Enterrado, no! ¡Que tú no eres tierra! ¿Y qué? ¡Encarnado! ¡Ah, ok, ok! ¡Claro! ¡Tú conoces todo! ¡Y bueno, mi gente! ¡Pero, pero ocho! ¡Son las ocho! ¿Qué pasó? ¡Tú estamos en el aire! ¡Ehhh! ¡Seguridad! ¡Una esperanza! ¿Y qué es esto? ¿Qué pasó? Es una esperanza que yo tengo al lado de mí ¡Les gustó el jueguito! ¡Les gustó el jueguito! ¡Están como poniendo mucha confianza! ¡Están como poniendo mucha confianza! ¡Están pasando! ¡Mira, mira! ¡Súbete el zipper! ¡No, no! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes que puedes para acá! ¡Está prestado como los de ustedes también! ¡Ehhh! ¡Y yo no le puedo! ¡Yo no le voy a poner grapadora! ¡Y que tengo una grapadora! ¡No, no! ¡Ya no es grapadora! ¡Ya nosotros usamos clip y gomita! ¡Ah! ¡No! ¡No podemos sudar mucho porque hay que devolver! Que después de la batida que ustedes dieron con la mascota del equipo, ustedes quedaron abatidas ¡Ay Dios! Y hoy nos separaron de esa cama y nosotros... Vinieron a ayudar a socorrer ¡Claro! Pues gracias, ya se pueden ir, ya estamos aquí ¡Ya! Estamos listas, no estamos abatidas ¡Pongan un ritmito ahí! Se pueden ir, gracias por participar, déjenme mi microfono ¡Eso me pertenece a mí! ¡Gracias! Pero... ¿Pero qué es esto? ¡Bueno señores! ¡Ay mi madre! Ahí estaban ellas disfrutando sus cinco... ¡Cinco minutos me va! Sus cinco minutos de fama Sí Pero está bien, les sale, les sale ¡Buenas noches! ¡Qué alegría compartir con ustedes en este jueves! En Tonight por la noche El coro se no, el coro se no Están como agotados Se nota ¡Ah! Están esperando que... ¡Buenas noches! 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 Él llega como a las doce de la medianoche Con la camisa sucia Y dice que fue que se le pinchó una goma Ese truco muy viejo mijo Y aquí no hay indio por Dios ¡Aquí no hay indio! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Sí, como que se me montó el personaje de Hosh Cuando te encuentras al señor que te está vendiendo el ligote de oro por unos 300 mil pesos que vaya al banco ¡Ajá! ¿Y aquí hay indio? ¡Aquí no hay indio! ¡Qué estafa! Cuando te llaman por teléfono y en el celular te suenan los tipos de la cárcel ¡Ajá! Diciéndote que te ganaste unos premios pero que necesitan para transferirte tu número de cuenta para poder depositarte ¡Señores! ¡Ya aquí no hay indio! ¡Dejen eso! ¡Aquí no hay indio! Cuando el tipo que te vende los perritos en los semáforos le ponen tape o sea, Macintay Para que se le ponen los orejitos y para que el perrito sea de raza ¡Pero ven acá! ¡Es bello como quiera! ¡Pero ya aquí no hay indio! ¡No me ven gasolina! ¡No me ven gasolina! Cuando el tipo del carro te aborda ahí al vehículo con un galón de gasolina para que tú le des 200 pesos ¡Mire, amigo! ¡Se me quedó el carro por gasolina! ¡Por Dios, señores! ¡Ya aquí no hay indio! ¡Vamos a cambiar esa historia! ¡Aquí no hay indio! ¡Chao, cha, cha, cha! Cuando dos tipos extraños montados en un motor se te acercan para pedirte una dirección ¡Vas a seguir! ¡Y aquí hay indio! ¡Aquí no hay indio! ¡A correr fanáticos! ¿Cuántas situaciones en las que el dominicano terms le digo y suivamente ocasionaba disturbios porque no están en cuenta ¡Vas a dar ya! ¡Vas a dar ya! ¡Vas a dar ya! Que aquí no hay indios Y esos españoles que dicen Paga que yo te transfiero Chica Yo le traje a ustedes algo muy importante Que me gustaría sacarlo Aquí mismo Yo le tengo miedo A todo lo que se saque aquí ¿Cuál de ustedes me agarra ahí? Aquí sí, en el micrófono Yo le puedo detener el micrófono con gusto No, cuidado Yo creo que eso es como una yuquita ¿Cómo lo adiviné? Sibaeña Cazabera ¡Santiago! Campesina Yo vi esa textura Y yo dije, es una yuca Guacanagari, hacer honor Y traerle yuca En mi casicazgo ¡Ay, gracias! A mí me encanta la yuca Me encanta encebollada Purecito de yuca, qué rico Porque se ven que ustedes no han guayado la yuca A ustedes se la han guayado No, no Nosotros hemos guayado la yuca Pero bien guayado ¡Guaca, guaca! ¡Puta guaca! ¡Guaca, guaca! ¡Puta guaca! Si lo suelto se pega Si lo suelto se pega Si lo suelto se pega ¡Guaca, guaca! ¡Puta guaca! Nada más tiene que ponerle un beat Y lo sacamos como un reguetón ¡Váselo! He venido aquí He venido aquí a defenderme ¿De quién? He venido aquí a defenderme De eso que dicen Que Guacanagari Vendió la isla ¡Qué! ¡Ah, madre todo, coño! ¡Ah, no! ¡Ey, no! ¡Ey, güey, güey! Cuide la forma, guaca, guaca Cuide la forma, guaca, guaca Estamos en bíbola Aguayalayuca Búscame el guayo ¡Ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Guaca, guaca! ¡Tuta guaca! ¡Guaca, guaca! ¡Guaca, guaca! Pero no me va a decir Que es lo que es guaca, guaca Guaca, guaca, guaca Agarí ¡Ah! Eh, yo soy el cacique Pero la hubieras lavado, eh La yuquita ¿Cómo es? La hubieras lavado, la yuquita ¿Cuándo tú has visto Que se lava la yuca? ¿Cómo que no? ¿Hay que limpiarla? ¡Claro que sí! No, no, no Es que la yuca no se puede lavar Ok, no la lavamos Ok, la yuca es para guayala Para pelar y guayala de una vez Ahí mismo Ok Miren, he venido aquí porque Por ahí hay gente diciendo Que Guaca, Agarí Vendió la isla Falso Lo primero es Sí Que si aquí llegan gente Con dólares ¿Quién le va a decir que no? ¡Oh, oh, oh! Aquí llegaron Unos blanquitos Con dolores Y euro ¿Y quién le va a decir que no? Y yo defendí mi negocio Yo tenía un parador ahí en Puerto Plata Cuando ellos llegaron Lo primero que dijeron Dame dos frías Le brindé dos frías Y dije ¿Y esa muchachona que está ahí? Ah, no, esa es Fefita Pásala, ven, tráela para acá No hagas chistes con Fefita Que ella es mi amiga Pero vine en el barco con Colón Mire, respeto ¿A usted lo están llamando? Guaca, guaca ¿Tú estás guaca? Guaca, guaca Guaca, guaca Venga acá Guaca, guaca ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? ¿Está querido, guaca, guaca? Le traje yuca Le estoy enfriando con ustedes Dejen de estar diciendo Que Guaca, Agarí Vendió la isla Que eso no es así Guaca, guaca Guaca, guaca Guaca, guaca La tuya pesa, no Ni porque yo te quiero hacer Que eso pesa No es la yuca Señores, esta noche Nos acompaña Rael Don López No se lo pierdan En solo minutos Alegrías, risas Y buen contenido En su night Buenas noches La tuya es la lucha No se lo pierdan Besan